Volviendo, perdonen que había parado la... Estaba pasando un chiquito llorando por ahí. Estaba diciendo que el cuadro que tengo en mi casa para mí es un cuadro que Dios me dio profético con la restauración que Dios hizo en la vida mía y la vida de mi esposo a nivel matrimonial. Personal, sí, pero a nivel matrimonial. Y lo que estaba dañado, seco, muerto, Dios ha hecho que reverdeciera. Y por eso hay tantas cosas en nuestras vidas que no solamente hablando dentro del matrimonio. Pero hay tantas cosas en nuestras vidas que pueden ahora mismo estar... Hay tantas cosas en nuestras vidas que pueden estar en este momento secas, muertas, en pausa. y el Señor hoy nos quiere hablar a través de este mensaje que Él vino a dar vida. Que Él vino a traer esa agua viva que hace que nosotros reverdezcamos, que volvamos a florecer. Todo tiene una temporada de... Ustedes saben como las estaciones del año, los árboles, cuando mudan sus hojas, cuando viene el invierno, y vemos que los árboles quedan secos, pero no se quedan secos. Fue una temporada que ellos tuvieron que pasar, que ellos tuvieron que vivir. Quizás tu situación es simplemente una temporada que estás viviendo. El Señor te está diciendo en este día esa temporada va a cambiar. Aleluya. Y vas a ver cómo vas a reverdecer. pero solamente podemos reverdecer a través de Él, a través de su Espíritu Santo. Así que aquí estoy haciendo el trasfondo del cielo. Primeramente, hoy el día está precioso, así como lo estoy pintando. Y quería aprovechar este momento para impartirles a ustedes que esas temporadas de invierno que pasaste triste, solo, sola, que quizás te sentías que ya todo había terminado, que ya no había remedio para tu situación, siempre va a cambiar. Dios va a hacer que estas cosas sean simplemente de pasada. Aquí hay unos pochitos que quiero cubrir bien. Hay una brisa riquísima aquí en este parque, que la estoy disfrutando. que pena que esté pasando tanto avión, pero fue mi hijo que me dio la idea de un sitio que podía estar sola, sin mucho bochicio de gente. Es un parque para, esto es un canal aquí detrás donde pasan todos los botes. adelante tienen los parqueaderos, más atrás tienen otras rampas donde haya otro pavilion y el bote que quiera parar en ese canal puede bajarse, meterse en un sitio de estos y hacer un asado, pero no viene mucha gente aquí. Los barquitos están de pasada. Entonces, yo iba a pintar en el otro parque que está al lado de mi casa, que es precioso, pero se llena demasiado en los fines de semana y y entonces pues es un poquito difícil conseguir un lugar donde esté calladito y para calladito aquí tengo los aviones. Bueno, aquí estamos casi completando el trasfondo. quiero ahora esto parece de loco pero ya ya mismo van a ver. Quiero ahora bajar un poquito la esponja y voy a vamos a mezclar esto por ahí los barquitos pasando la gente hablando color color estoy tratando de acelerar aquí para poder pintar esto que no se me vaya porque uno se mueve señores, si yo lo fuera a hacer a la manera que yo pinto en mi casa, a solas sin grabar yo me pierdo ahí, yo me pierdo en ese mundo, los hago poco a poco, sin prisa con muchos detalles y puedo durar puedo durar tres horas como poco puedo durar tres horas últimamente como poco los videos que hago lo hago corriendo y después que lo termino yo sigo pintando no lo dejo así sigo añadiendole cositas y arreglando pero como este parque cierran a las 5 no quiero distraerme y se me pase la hora y me dejen encerrada aquí porque entonces así tenemos problemas eso ya bien puse un trasfondo de base que después le voy a dar los detalles que sobresalten acá arriba les voy a poner a ver si puedo un poquito más azul parece algo más oscuro así que ustedes verán y sé que a muchos esto les muestre porque a veces tienen esa pregunta ¿por qué me siento de esta manera? no veo cambios o bueno estoy estancado estancada no sé cuál es el próximo paso a seguir sea en el ministerio sea en tomar alguna decisión y sí entiendo que es un poquito preocupante para uno en que uno quiere estar primeramente en la voluntad del Señor uno quiere no estar de brazos cruzados sin hacer nada pero sí hay tiempos que el Señor nos da un alto un pare para que nosotros busquemos más de su presencia tengamos más intimidad con el Espíritu Santo con el Señor nos fortalezcamos más en la fe porque a veces estamos muy afanados muy ocupados en dar en dar en dar en dar y así también nos secamos porque nosotros tenemos que dar pero también tenemos que llenarnos nuevamente llenar nuestra cisterna de esa agua viva continuamente para refrescarnos en el Espíritu hay momentos que el Señor nos da descanso esforzoso porque a veces somos personas y me incluyo somos personas que estamos siempre tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y no se trata de simplemente hacer algo sino hacer la voluntad de nuestro Señor amén entonces y por ejemplo en mi caso cuando comenzó todo este lío del COVID que tuvimos que que tuvimos que bueno no podíamos congregarnos no había invitaciones para predicar porque no había no había congregaciones abiertas pues Dios nos dio un descanso y yo lo veo así Dios nos dio un descanso esforzoso para empezar la familia a conocernos a compartir cada uno en sus hogares a sacar tiempo para nosotros descansar buscar del Señor pero desde COVID pues muchas cosas se quedaron así estancadas y quizás muchas vidas quedaron estancadas muchas iglesias cerraron tristemente muchas iglesias por no tener membresía y no poder pagar los locales tuvieron que cerrar porque no estaban pagando renta no había como este pagar todas estas cosas más sin embargo más sin embargo a veces el Señor permite estas cosas para que nosotros nos demos cuenta en que otras maneras nosotros podemos ser útiles para el reino de los cielos y no simplemente ser útil para el Señor es estar como digo siempre parado en una tarima parado en una tarima predicando esperando que nos inviten nosotros tenemos vecinos nosotros tenemos familiares que necesitan escuchar palabra de Dios tenemos amigos de nuestros trabajos que necesitan palabra de Dios y por esa razón así fue que Dios empezó a desarrollar en mí lo de la pintura que aunque a mí siempre me gustó dibujar de niña y hacer cositas pero no hacía pintar como me ha hecho pintar y desde ese entonces fue que se desarrolló y comencé a pintar ya son cuatro años que estoy pintando increíblemente que ha pasado el tiempo volando y Dios permite que nosotros descubramos en nosotros mismos las capacidades que Dios ha puesto en nosotros para compartir con otros para beneficio de otros para bendición nuestra así que esta es una de las maneras ok voy a empezar ahora como les dije lo que leímos en la palabra acerca de el tronco y voy a comenzar a hacer un tronco aquí y el foco de todo este cuadro y de este mensaje obviamente es esto tuve que poner un background obviamente para que para que se vea bonito obviamente pero aquí estamos aquí estamos haciendo un tronco así que visualicen visualicen sus vidas en este momento espiritualmente hablando a medida que este tronco se va a ir desarrollando en esta pintura porque así me visualicé yo cuando pinté el primer cuadro claro en el primer cuadro que yo pinté que tengo en mi casa lo hice todo como les dije como era abstracto lo hice todo con espátula la pintura completa era a base de espátula pues estoy dando la base de este tronco primeramente para después ir desarrollando visita la parte la parte es con espátula de la parte a ver si puedo usar un poquito de la espátula tenemos unos pajaritos que nos están cantando están adorando al señor y bueno no me está funcionando ahora la espátula esta porque esta pintura que estoy usando es un poco seca y se no corre muy fácil estoy empezando a darle un poco más de colores las manos sigo haciendo al otro lado de la cámara hay un centro de de adopción de perritos y de cada rato veo a los voluntarios caminando los perritos por ahí estoy en un buen spot aquí voy a hacer un poco más y no lo sé bien completo pero que dice reverdecerá reverdecerá y no sé cuál es el resto ustedes lo sabrán no buscan por youtube pero la he escuchado y me encanta pero no me acuerdo yo que soy buena para memorizar canciones pero como no la he escuchado mucho no me acuerdo mucho de la letra pues estaba empezando a visualizar que estaba cobrando un poco más de forma la letra todavía es un árbol seco lo que están viendo todavía es un árbol seco gloria a tu nombre jesús siento la presencia del señor con con esto no sé a quién el señor le va a hablar hoy acerca de esto pero esto está a mí me habla siempre a mí me habla siempre todo lo que viene de él siempre me habla ¿sabe por qué hermano? porque nunca podemos decir no importa los años que llevemos en el evangelio nunca podemos decir que lo aprendimos todo nunca podemos decir eso ya yo lo sé porque siempre Dios nos está hablando siempre necesitamos de su ayuda por eso él es Dios y por eso nosotros somos su creación su creación necesita de él 24 7 la naturaleza necesita de él siempre nosotros necesitamos de él siempre esto no es una cuestión de de que ah no ya yo me lo sé todo porque yo llevo yo sé más que tú porque yo conozco más Biblia que tú o porque no 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 se trata de eso se trata de que el señor en su palabra siempre nos habla siempre él está hablando siempre él está mostrando lo que debemos de aprender no lo sabemos todo ni alcanzaremos ni alcanzaremos en lo absoluto la sabiduría inmensa de Dios es un poquito de lo que apenas nosotros podemos entender y saber de lo que Dios pide de nosotros pero la la sabiduría de Dios es eterna nadie puede competir con eso nadie puede decirle a Dios no ya señor ya yo sé ya yo lo sé no no me digas nada porque ya yo lo sé nada más podemos competir con sí nada más para empezar a hacer raíces, mientras haya raíces, mientras haya raíces, el Señor siempre se encargará de que llegue a tu vida, vida nuevamente. Siempre se encargará de que llegue vida para que puedas reverdecer. Tiene que haber raíces. Gloria a Dios. Estoy más o menos terminando la parte de hacer el tronco. Espero que estén viéndolo clarito y lo estén disfrutando. Gracias por ver el video. Voy a definir un poquito más, una brocha más pequeña. Gracias. 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 La gramita. La tierra. Quiero leerles otra vez esa porción para que entendamos nuevamente dice versículo 7 del libro 7 del libro de Job porque si el árbol fuera cortado obviamente este árbol vamos a suponer que lo cortaron allá arriba vamos a suponer aún queda de esperanza la esperanza está en sus raíces donde está cimentada tus raíces espirituales donde está dice 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 retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo aquí aparentemente hay un tronco de árbol muerto seco pero ahí dice pero ahí dice al percibir al percibir el agua reverdecerá sabemos que cristo es el agua viva cuando buscamos como dije anteriormente de su presencia ahí automáticamente vamos a comenzar a echar echar y como dijo cuando percibir el agua vamos a hacerle por aquí por la raíz un poquito de 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 agua o no más bien esto acá atrás vamos a convertirlo en agua está al pie de vamos a decir al pie de de un lago vamos a decir está al pie de un lago y vamos a darle agua ahora al árbol lo cambié de grama a agua así somos nosotros los que pintamos empezamos una cosa y la convertimos en otra pero pero para poder este visualizar este texto bíblico que habla que al percibir el agua tengo que hacerle agua que me que me dicen entonces en que paso empezamos a hacerle agua por aquí también también dice también dice este salmo y como el ciervo brama junto a corrientes de agua viva hablando de el ciervo que anda buscando el ciervo el animalito ciervo lo que estamos hablando así aquí más o menos dándole y y y en agua hay que para ir y 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 están visualizando no se ve ya le metimos agua al arbolito ya le metimos agüita al arbolito le meten más a la orilla métete agüita que el árbol necesita necesita son son cosas de locos tú sabes los pintores hablamos solos también que y 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 retoñar este árbol, así empieza a retoñar este árbol, para que mojar mi rochita un poco, para que se suelte. Más oscura, no hay lo debo, pero no hay lo debo. aquí estamos ahí está reverdeciendo el arbolito miren que belleza reverdeciendo el arbol está percibiendo del agua el agua estamos dándole diferentes tonalidades de verdecito así como ustedes ven que van retoñando hojitas en otras palabras el señor te está diciendo yo no te he dejado morir yo estoy aquí y yo te haré renacer y vas a ser más frondoso que la primera vez que naciste todo tiene un tiempo de cambios en nuestra vida y solamente Dios sabe esos tiempos y a veces nos desesperamos porque no vemos lo que quisiéramos ver vamos a decir tenemos unas expectativas muy diferentes a las que Dios tiene acerca de nosotros así que así que es hora de reverdecer de creer de pedirle al señor renueva ese coro que dice renueva me señor jesús ya no quiero ser igual renueva me señor jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiar tu señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti renueva me señor jesús ya no quiero ser igual no me quiero quedar seco renueva me señor jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mi necesitas ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita necesita más de ti porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi mi corazón necesita más de ti necesita más de ti necesita más de ti de ti es un coro viejísimo que me encantaba cantarlo cantarlo porque hay que reconocer que tenemos que venir delante de la presencia del señor y renovarnos en él cada día pedirle al señor esa renovación cada día cada día porque nos marchitamos pasamos por experiencias difíciles que nos secamos a veces se endurece el corazón y por más que el señor quiera saturar tus raíces de su esencia a veces nos cerramos y por algún dolor de la vida no queremos ser sanos pero este es el día que el señor te está dejando este mensaje para que entiendas que aún hay vida en ese escombro de árbol seco que quizás piensas o quizás no que pienses quizás que te hayan dicho a ti ya tú estás seco ya tú no tienes nada que dar ya ya tu ministerio se acabó ya ya no tienes que buscar más este siéntate cállate cierra la boca tantas maneras que a veces eh el enemigo trata de eh y usa instrumentos para tratar de cerrarnos la boca y decir ah pero ya olvídate deja eso no deja estar de buscando y hablando de que Dios va a hacer contigo ni no 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 el Señor mientras hay raíces Él es el que determina el momento el momento donde seguirá usándonos para su gloria y para su honra no sé si puedan visualizar bien ahorita les acerco bien la cámara para que visualicen como este árbol con todas estas aguas está comenzando a retoñar y da un sentido de de gozo de emoción de saber que hay vida que hay vida aún en ese árbol que aparentaba estar muerto aún hay vida porque eso lo determina Dios eso solamente lo determina Dios no los hombres Él determina el día la hora de nosotros respirar y entonces ya que está retoñando ya que está retoñando ya entonces vamos a ponerle añadirle añadirle ese gozo y esa alegría de ver que está retoñando con una florecita señal de vida amén ya vamos para allá el cuadro que les dije que tengo en mi cuarto yo le puse el nombre como fue el nombre que le puse renacer creo que fue renacer pero en inglés le puse el nombre de revival revival ok ahora voy a comenzar bueno como está renaciendo también de las raíces está renaciendo pastos verdes así que aquí estoy añadiendo un poco de pastitos verdes muy bonitos para darle un toque de vida ya ya Cuando Jesús llega a nuestras vidas, todas las cosas viejas pasan y todas comienzan a ser nuevas. Solamente Él tiene el poder de hacer las cosas nuevas en nosotros. Un momento. Un momento.